Hey que tal nuestro nuevo video y a continuación pues el día de hoy amigos Marijulisa sale llorando en un live por Dominguero ya que el día de hoy amigos Dominguero publicó un video donde fue a buscar a Marijulisa a Hermosillo y al parecer a muchísima gente amigos la criticaron y también criticaron muchísimo a la mamá de Marijulisa que por ese motivo es que Marijulisa amigos estaba bastante llorando diciendo que por favor que no se metan con su mamá que por qué siempre tiene que ser ella y su mamá a las que critican y por ese motivo es que Marijulisa amigos en todo el live no dejaba de llorar se encontraba bastante triste ya que había muchísimos comentarios negativos hacia su mamá ya que su mamá amigos en el video también ahí donde grabó con Dominguero su mamá también fue muy directa con Dominguero diciéndole que para qué la iba y la buscaba si a lo mejor Marijulisa ya no quería nada con él por ese motivo es que Marijulisa amigos se encontraba bastante llorando aquí le vamos a mostrar el live de todo lo que dijo al respecto y así es como se encuentra ahorita Marijulisa amigos llorando bastante porque están criticando muchísimo a su mamá en los comentarios diciéndole que pues es una mala persona que Dominguero ni siquiera pelaba a su mamá y pues bueno son muchísimos comentarios así que aquí le mostramos el video vamos con el siguiente video y continuamos estoy hasta la verga perdón que lo diga así y lo voy a decir estoy hasta la verga perdón que lo diga así y lo voy a decir estoy harta estoy harta que me hagan hacer quedar mal en los videos estoy hasta la mierda no se vale que siempre me hagan hacer quedar mal en las redes cuando siempre lo doy todo por las personas es que no se vale chicos o sea en el último video me hicieron quedar como la peor persona cuando realmente no fue así las cosas porque no hablas como eres realmente bro porque no hablas como eres real y encima si no me quedaron mal como que yo yo soy la peor wey o sea que mierda siempre he quedado como la mala en todo este momento en todo este pinche show de tres años cuando siempre he sido super buena cuando siempre he quedado como la mala la toxica como la loca en frente de tus seguidores siempre quedo como la toxica la loca la mala la interesada porque siempre todo es contra mi en las redes porque siempre tiene que ser todo contra mi chicos ¿eh? porque nunca he tenido un buen comentario hacia mi diciéndome maría es una gran mujer maría es una gran chica siempre te apoya siempre te limpia siempre te hacía todo porque siempre tengo que quedar yo como la mala ¿por qué? no entiendo no entiendo no entiendo se la viven diciendo él dejó él dejó todo por ti se quedó aquí dejó a su familia de España y la chingada claro que no chicos él ya vivía aquí en México él no vive con su familia al contrario se lleva muy poco con su familia yo también dejé mis cosas me salí de mi ciudad no terminé la universidad por irme con él gracias a Dios aprendí a cuidar mi dinero gracias a él y claro lo agradezco mil por mil porque puedo ser una mujer independiente pero que me hagan quedar mal en un video eso no lo voy a aceptar no y menos que estén ofendiendo a mi mamá a mi familia cuando yo le abrí las puertas a que abriera a mi mamá que pudiera grabar a mi mamá ¿eh? porque yo simplemente le hubiera dicho no respondas nunca a él no respondas nada porque yo tengo que quedar mal siempre gírenme 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 donde mi amor no se vale chicos No sé para qué me van a hacer quedar mal y encima se metan con mi mamá. No. No sé para qué se conecten. 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 No sé para qué. No sé para qué se conecten. 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 O sea, no se vale Lo único que yo me metí en este live Para pedirles que no se metan con mi mamá Lo único que les pido Ay, ya déjenla en paz Ay, ya déjenmela en paz, por favor Conmigo métanse lo que quieran Pero no venía nada Venía, yo pido A mi familia no Porque yo abrí Yo abrí mi corazón Yo abrí mi corazón Abrí mi casa, abrí mi familia Y yo jamás me atrevería a hablar mal de sus papás Mucho menos publicar un video tan mal Haciendo que dara mal a mi mamá Es que no se vale No se vale No se vale, chicos No, chicos, él nunca habló más de mi mamá Pero publicó un video Donde están comentando muchas cosas Y encima le pongo un comentario Me estás haciendo de quedar mal A mi mamá y a mí Y encima me dice Pues es tu problema En pocas palabras En fin Y bueno, amigos, ahora sí vamos con los siguientes Saluditos, muchísimas gracias por apoyar, amigos Así que el primer saludito va a ser para mi compita Santiago Saludos también para mi compa Luzzi Saludos para Emir Castro Saludos para Alfombra Beltrán Saludos para Oficinas de Ditsi Saludos también para mi compita Vito Lías Saludos para Cristian Aquino Saludos para Magui Saludos también para mi compa Luzer Saludos para Fedec Saludos también para Eder Menek Saludos para Alfredo Hernández Saludos también para mi compita Vives Life Saludos para Blanca Caiditas Saludos para María Juliza Saludos también para mi compa Maya Salvador Saludos para Santiago Rodríguez Saludos también para Juan Carlos Vázquez Romero Saludos también para mi compa Alselmo Beltrán Saludos para Raúl Cuarenta Saludos para Nada es Imposible Saludos también para mi compita Hugo López Saludos para Adán Sánchez Saludos para Eduardo Ramos Saludos también para mi compita Pulpo Lop Saludos para Jay Bond Saludos para Lupita Ortiz Saludos para Alicia Calderón Saludos para Tony HB Saludos para Ramón Lerma Saludos también para mi compita José 19 Saludos también para Eduardo Matar Saludos para La Primavera Saludos también para mi compita Sandra Rodríguez Saludos para Dominguero Saludos también para Ramón Lerma Saludos para Maggie Saludos también para Susana Salinas Saludos para Dodge Sitius Saludos para Navarro Saludos para Maya Salvador Saludos también para mi compita El Blue Saludos para el compa Maximiliano Gómez Saludos para Brian Alvarado López Saludos también para mi compa Ferti Saludos para Coriel Saludos para Ramón Insunza Saludos para Cristian Sorento Saludos también para mi compa Ivana Guerra Saludos para Angelito Scartes Saludos para Pascual Torres Saludos para Angelica Ortiz Saludos también para mi compita Dutzi Saludos para David Soto Saludos también para mi compa Ernesto Insunza Saludos para Mari Folzón Saludos para el compa Peewee Saludos también para mi compa Bustamantes Saludos para Rodolfo Ortiz Saludos también para mi compa Angel Scartes Saludos para José González Saludos también para mi compita Julio Mansalva Saludos para José Cardano Saludos también para Carelli Ojeda Saludos para mi compa Chuy Montana Saludos para Marcos Martínez Carranza Saludos también para mi compa El Señor Velarde Saludos para Anonymous Saludos para Ramón Lerma Saludos para Luis Alberto 67 Saludos también para mi compa Random Saludos también para el compa Santi Saludos para Marolis Rodríguez Saludos para Esteban Penalta Saludos para Juan Martín Saludos también para mi compa Ortiz Saludos para Rodrigo Armando Saludos también para mi compa Yailin Sotelo Saludos para Ronaldo Robles Saludos también para Ivana Luna Saludos para mi compita Ramón Lerma Saludos para Fer 47 Saludos también para mi compita Leonardo Morettis Saludos también para mi compita Kevin Romero Saludos para Lupita Ortiz Saludos para Jesús Alfonso Saludos para Justin Broccoli Saludos para Tony Coronel Saludos para Patty Núñez Saludos también para mi compa Floyd Power Saludos para Tu Tío Saludos también para Eliazar González Saludos para Dani Barraza y el último saludo sea para Fidel Rodríguez y también para mi compita Ramón Lerma así que amigos pues estos fueron todos los saludos por el día de hoy si te gustó el video deja tu like, comparta, suscríbete y también activa la campanita ya que todos los días estamos subiendo contenido nuevo y pues obviamente no te lo puedes parar así que saludito para todos que tengan bonito día y nos vemos hasta el próximo video ¡Ay no más!